Los equipos Xtenda los podemos incorporar en unos servidores que son computadoras simples con Windows XP o Windows que ustedes deseen. En este caso tenemos Windows XP, la capacidad de CPU es de 2 GB de procesador o 2 GB de memoria, puede hacer superior un poquito abajo para que les pueda rendir para las computadoras que las van a meter. Normalmente le estamos metiendo 2 tarjetas de Xtenda para expandirlas a 7 computadoras. Vamos a prender la computadora, vamos a prender el primer monitor, va a iniciar el sistema. Si pueden corroborar lo que inicia el sistema, tenemos 7 monitores que son estos 3 más los otros 4 de ella que están metidos en el mismo Xtenda o en el mismo equipo servidor. Muchas veces piensan que por tener un procesador bajo o baja memoria se va a hacer muy lento en las computadoras. Les puedo decir que la velocidad de cada una de las computadoras independientemente es bastante rápida. Entonces ahí va, está iniciando. Si pueden ver el catarro, voy a prender todos los monitores. Vamos a iniciar con estos 3. Está iniciando la computadora ya. El servidor ha sido configurado tanto con los Xtenda y los monitores como 7 sesiones de Windows para cada uno de los CPUs y tienen un programa muy especial que nosotros hemos diseñado como empresa o negocio que se llama Vizor. Este Vizor tiene categorías de artistas y cada categoría tiene sus artistas de cada categoría se pueden seleccionar y se pueden visualizar las canciones. Una vez que ya hayan seleccionado la canción, le damos a agregar. Esto nos puede servir para grabar discos para un ciber en especial o para hacer MP3 o para elegir. En esta parte de aquí se bajan todas las canciones diarias que normalmente tenemos instaladas en una computadora en caso de que el cliente lo quiera. Otra de las ventajas de Xtenda y que ha sido muy, pero muy mencionado y por lo que a muchos ciber no les gusta es el acceso a las memorias. El acceso a las memorias ya sea por nosotros colocamos un cable USB extendido para cada equipo de computo. Entonces cuando yo pongo una memoria, cuando yo incorporo una memoria al CPU, pongo la memoria. En este caso, vamos a iniciar por ejemplo la sesión de las computadoras. Va a iniciar también, si se fijan están iniciando a la misma vez y con la misma rapidez que si fueran independientes que no tienen. Si se fijan en el problema que nosotros diseñamos de la música, aparece también un botón de memoria en cada computadora, pero no se abre la ventanota que siempre está abriéndose en todos los Xtenda cuando no es configurado. O sea, hemos hecho algunas configuraciones en especial para que no se abren esa ventana. Cuando yo selecciono la computadora de mi memoria, vamos a darle clic en nuestra memoria, se va a abrir la carpeta de nuestros documentos de la memoria. Y si se pueden observar en los otros programas, ha desaparecido. Esto quiere decir que nada más la persona que haya metido la memoria en su dispositivo, nada más en esa computadora va a visualizarse en ninguna otra. En esas ha desaparecido, pero aquí se conserva nuestra memoria de donde nosotros accesamos. Entonces, eso es una ventaja porque los otros clientes no se molestan porque abrieron ventanas que no son de ellas, que no son de ellos. Pero sí le agrada al cliente visualizar su memoria en su computadora. Igual en las otras computadoras, ya iniciamos nuestro... programa. Como ya inició, se pueden observar. Si pueden observar, ya todas están iniciadas con el programa. Y lo mismo sucede. Metemos este, por ejemplo, en la parte de atrás pusimos una terminal de memoria. La podemos meter y como podemos observar, la está detectando. En este caso, bueno, pues esta memoria tiene virus. Otra de las ventajas es que si tienen virus o desconfiguran este, las... La... Si desconfiguran la terminal porque instalan muchas cosas que no deberían de instalar, este... El programa tiene un programa que sigue... El servidor tiene un programa que se llama Dead Freezer. Dead Freezer. Y ese programa, aunque no es la computadora, como ya muchos se han dado cuenta, entonces cuando vuelves a iniciar la computadora otro día, inicia tu configuración original sin ningún problema. Y otra ventaja es que los mes indias inician sesión por separado porque muchas veces no pueden iniciar en dos computadoras a la vez. Pero en este caso, si se inicia todo por separado. Y esto, pues ahora tienes un ahorro de energía del 70% porque estás usando un solo CPU para siete computadoras. Cuando no se usa una computadora o una terminal, pues simplemente se apaga el monitor y ya no consume esa energía.